En un verdadero jardín. Nosotros continuamos con el programa y seguimos con un tema muy interesante que viene a cargo de Matías Brito. Así es, Rodríguez. Tú le has dicho un tema reconte interesante. ¿Sabes que cuando trabajamos mucho, a veces la columna es la que más sufre, no es cierto? Es la que se para torciendo, la que... Mira la columna que me han traído acá. Y estamos con el Dr. Liam Schubel. ¿Cómo estás, Liam? ¿Qué tal, Matías? Mucho gusto. Igual. ¿Cuál es la enfermedad que vamos a hablar ahora? ¿Se podría llamar enfermedad la escoliosis? Sí, se puede decir. Enfermedad de escoliosis es palabra elegante para decir desviación en la columna. Ah, ok. Es una palabra fina para decir desviación. Así es. ¿Y por qué puede surgir la escoliosis? Se puede surgir por muchos motivos. Accidentes, golpes, caídas, proceso de parto. Y lo que ocurre muchas veces es que la columna, y podemos ver acá con la columna de mi exesposa, se puede ver que se desvía, ok. Entonces, en cambio de ser derecha, se mueve acostado. Y eso puede ser muy deformante porque puede afectar los hombros. Se puede ver un hombro más alto que el otro. Ajá, alterar el cuello, ¿no? También las caderas, una cadera más adelante. O también mujeres en la playa se ve que tienen un pecho más adelante del otro, ok, por la torsión de la caja torácica. Entonces, puede tener efectos deformantes. También puede tener efectos en los órganos, porque cuando estos vértebras desvían afuera de su alineación correcta, se va presionando sobre los nervios. Y los nervios saben que... Uy, qué molesta, cuando te pedís con un nervio es un dolor insoportable, ¿no? Así es, y controla y coordina todos los órganos en el cuerpo. Entonces, es como un corte secuita al sistema nervioso. Saca chispas allá adentro. Saca chispas. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería una manera de repente para... Primero que nada, ¿cómo sabemos es que tenemos escoliosis? Bueno, este, ¿cómo puede saber que tienes escoliosis? La mejor manera es sacar algunos rayos X específicos. Es lo que hemos traído atrás tuyo. Tenemos acá de Mayra, ese es después de su tratamiento. Y acá, este, tú conoces a esta persona que tenemos acá. Qué lindo espaldita. Muy fotogénico. Muy fotogénico, sonriente, salió ahí la columnita. Así es. Esa es mi columna. Esa es tu columna en la parte baja. Y tú tienes una escoliosis. La vértebra está desviada ligeramente hacia el lado izquierdo. Y más luego vamos a explicar qué órganos este puede afectar. Y vamos a hacer de repente una reconexión. ¿Estoy con escoliosis? ¿Cuánto tiempo me queda? Yo creo que va a sobrevivir. Vamos a hacer algunos ajustes y arreglar la situación. Pero con Mayra, ella tenía una escoliosis muy fuerte al principio. Y tenía como en un lado de su espalda, tenía como un lomita. Y tenía una pierna mucho más corta de la otra al principio. Lo que vamos a enseñar a la gente que está viendo qué es lo que hacemos de repente con las escoliosis. Por supuesto. Una manera que se puede diagnosticar en casa es ver que ella tiene una pierna más corta de la otra. ¿Se ve esto? Claro. El taco, acá la diferencia entre los tacos es este, se nota. Algunas personas tienen como 3, 4 kilómetros de diferencia. Eso ya es un poco peligro. Camina en círculo. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la ajuste o la corrección en la columna. Quiropráctica en griego significa hecho con mano. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la vértebra salida en su sitio correcta. Hecho con mano significa quiropráctico en griego. Sí, sí. Acá hay un montón de quiroprácticos entonces. Ya. Sigue, sigue. Toma aire. Ya. Respira. Y lo que va a escuchar es como un conejo. Pero no duele. No duele. No. Ok. Y ahora, este, Mayra, échate boca arriba. Y estos coliosos también pueden traer como dolores de cabeza. Muchas veces gente toma como... Ah, por eso tengo dolor de cabeza. Pues, yo tengo un montón de dolores de cabeza. Entonces, tiene que ver con eso. El nervio siático también. La hernia discal también puede ser afectada en eso. Bursitis, gastritis. Eso, tengo eso también. Ok. O sea, que ya estoy. Excelente. A ver, ahí está otro. Vamos a echar la boca abajo de nuevo y vamos a chequear su pierna y a ver si ha nivelado. ¿La cabeza todavía está puesta? ¿La tienes todavía ahí? Sí, está bien. Ok. Bien, está. Al toque. A ver. Ve cómo ha corregido al instante. Oh, ya no... Ok, no me estás bromeando. Le has cambiado el zapato ahorita. ¿Ya se le achicó la pierna? Eso es. Ahora, como Jesús ha dicho a Lázaro, levántate. Ya está. Entonces, eso es como se hace con los niños, súper más fácil. Y la clave, Matías, con la escoliosis es atacarlo lo más pronto posible. En niños se puede hacer una corrección fácil, rápido. Con adultos, como todo está más oxidado, es más difícil. ¿Ya estoy un poco tarde para el asunto o todavía tengo una solución? Yo creo que tiene salvación todavía. Excelente. Rodríguez. Amigo mío de trabajo de pañal. Rodríguez, estoy hasta el cien. Hola. Mi amiga Fiorelita, Lígame, una amiga, te presento. Me gusta. Muchas gracias. Igualmente. Pero sí, tese. ¿Qué hacemos con él, entonces? Realmente no hay mucho, pero bueno, estamos en el consultorio y tenemos que demostrar al público cómo está la columna de mi amigo. Que está un poco torcida, ¿no? Sí, lo que podemos ver es que está torcida y esa es la zona lumbar, el lumbosaco. Porque nosotros pasamos horas y horas sentados en malas posturas en la oficina, cargando peso, ¿no? Ese tipo de cosas, de efectos. Sí, sobre todo. Otra actividad, ¿no? Que puede tener efectos ahí. Entonces, estos vértebras están desviados o lo que se llama subluxadas. Y lo que pasa, Matías y Fiorela, eso es un ejemplo de las dos vértebras, ¿ok? Excelente. Se ve la luz, la energía vital que está sobre los nervios. Me encanta cómo la energía vital. Con el acento gringo. Cuando ese vértebra se mueve, subluxa va presionando sobre los nervios. Y esa es la corta secuita que estuve hablando. Y esa puede causar muchas enfermedades que nosotros tratamos generalmente con pastillas, ¿no? Tratando los efectos. Pero lo que busca la quiropráctica es cuál es la causa. Entonces, con las manos, hacemos la corrección para restaurar esta comunicación. Ok, señor. Vamos a chequear con Matías cómo está. ¿Bocabajo o boca arriba? Vamos boca abajo. Una zambuida. Guada. Zambuida. Guada ahí. La última vez que le dijeron eso. Échese. Se le destruyó la columna. Se quedó con una pierna más corta. A ver, maestro. Me avisa por dónde va a sonar para... No, por acá. Ok. Dos kilómetros de diferencia en la pierna. Ok. Tiene la pierna derecha más corta. Te cuento que eres medio deforme. Yo te voy explicando, ¿no? A ver. A ver. A ver. Me ojo aquí. ¿Cómo se llama la chica que estuvo acá? Maíra. Respira profundo, Matías. Bota el aire. Eso, eso. ¿Eh? ¿Ah? Que él tiene otro en la parte baja, en las lumbares. Ese tiene efectos a la próstata. Tiene por todos lados, pues. Ese afecta la próstata, los órganos sexuales. ¿Podemos decir que Matías tiene un defecto en la próstata? No. No podemos decir eso, pero vamos a decir que puede estar afectado. Vamos a echarla de costada. ¿De costa rica? Todos los lados están mal, pues, Matías. Hay que ir dando la vuelta, como pollo la brasa. Sí. Doctor, ¿qué está pasando? All right. Entonces, lo que vamos a hacer es un ajuste en la zona lumbar. Y recuerden, este lumbar puede causar mucho hernia discal, inflamación del nervio siática, la pierna. Avísame cuando me voy a hacer el tratamiento. All right. En esa pose murió mi gato. Bien, suelte, bien relajado. Suelte bien, relajado. Y eso es. Y de ahí, vamos boca abajo de nuevo. Boca abajo otra vez. Esta secuencia se llama maleteando, Abril. A ver. Ahora le quedó, creo que la otra, ¿no? Sí, vamos al cuello una vez más. Ah, mira, te estás emparejando. Te estás emparejando. Vamos a echar la boca arriba y terminamos el ajuste. ¿Cómo se llama esto? ¿Se saquen en la cabeza al brillo? A ver. Algo por el... Y eso siempre hay que hacer de vez en cuando, porque como tenemos estrés, tensión... Te he hecho un abrazo. De vez en cuando. A ver. All right. No me voy a sacar la cabeza. Aunque ese está en otro órbito, este vértebra. Él siempre. All right. Mueve tu pie. ¿Eh? Ah, 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 ah. ¿Veas? La parte de la nariz no hay que hacer. No, no se puede. Ya estoy otro. Oye, qué maestro. Bibrio, ¿cómo te sientes? Ok. Y ahora, eníbala. No sé si me voy a poder sentar después de esto, pero bueno. No, pero te debes de sentir, de hecho, rico, más relajado. ¿Me quedo pegado acá atrás? ¿Algo pasó? Ah, no. Ahí está. Está pegado. Y dígame, es decir, disculpe la ignorancia, pero desconocemos el tema. Entonces, esto quiere decir que a partir del día de hoy, Matías, digamos, ya no se le va a volver a encoger. Tiene que regularmente ir. Bueno, bueno, ya. Después está caminando. No, está caminando en la calle. A ver, a ver. Está caminando. No, oye, chao. Doctor, realmente extraordinario. Nunca había sentido tratamiento tan... Doctor, ¿es normal lo que está pasando en estos momentos? ¿Suele pasar esto o es? Es una reacción de mi cuerpo. Es una reacción normal. Ah, ok, ok. Gracias, doctor. No, lo que ocurre es... Ahora las vértebras están en su ubicación correcta, pero hay músculos y ligamentos alrededor de estas vértebras y se acostumbra a la mala posición. Entonces, lo que consiste en la quiropráctica es hacer algunos ajustes específicos para seguir manteniendo las líneas de comunicación abiertas. Maestro, un placer, la gente. Muchísimas gracias. Gracias, Liam. Gracias, Liam. Gracias, Liam. Gracias, Liam. Gracias, Liam. ¿Qué te parece si nos vamos a cortar? No, es que realmente me ha impactado porque no hay ninguna secuela después del tratamiento. Para nada. ¿Te sientes fresco? ¿Te sientes? Vamos a ver, y vos no se muevan, que esto es América hoy. ¿Eso es normal, no? No, sí, gracias. Se puede quedar así. Se puede quedar así. Gracias, doctor. Gracias. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación.